aquí estamos grabando en vivo para limón para la página estamos grabando un recetero hemos saltado aquí en Paco y Lelo ahora que estás ahí, estás limpiando, ahí cortando todo en pedazos estamos haciendo para un plato para un plato, ya hola a todos vamos a sancionar nuestra carne ¿qué vas a usar? comino están preguntando qué tipo de carne estás usando y pimienta, es el tenderloin tenderloin, que trae al lomo sal, pimienta, aceite en tu voz también nos puede demostrar cómo cortar la cebolla y el tomate antes de empezar a cocinar ya va a ser unos gajos de cebolla, unos gajos de tomate para el lomo saltado en este caso en esta receta no usamos las pepas para el lomo, tradicionalmente sí se usan pero acá no lo usamos el tomate lo vamos a cortar de esta manera y cuatro vamos a retirar todo del medio chef, ¿por qué le quitas la cosa del medio? ok, le quitamos la parte del medio porque si no, en esta preparación necesitamos que el tomate esté entero si vamos a echar la parte del centro del tomate tendríamos que usar el lomo saltado, las papas con la cebolla y todo junto para que bote su jugo pero acá lo que hacemos en el limón es este no usar el centro del tomate sino echarle casi al final el tomate para que no se muera el tomate, tenga el mismo color vivo y lo que hacemos con el centro del tomate es que usamos otra preparación acá no se desperdicia nada tenemos todo recetas estandarizadas los restros los usamos para hacer su frito la cebolla la cebolla la cebolla la cebolla ahora si proseguimos con el consumimiento de la carne tenemos las papas fritas listas ¿no? ¿no está ya? ¿no está bajando? ¿no está bajando? ¿ya está bajando? ¡sá cao! ¿que está bajando? ¿que está bajando? ¿que está bajando? ¡cuánto hacer bajando! ¡esla muy abiertas! ¿que? En el momento de echar la carne, puede quemar. Make sure that your wok is nice and hot and seasoned well. Your oil is already in there. If you don't have a wok at home, you can most definitely use a saute pan. Or it's just fine. Vamos a agregar nuestra cebolla. Vamos a comer. Chef Henry, ¿nos explicas por qué es importante tener el huevo bien caliente? Claro, tenemos que tener el huevo bien caliente porque queremos tener una reacción de mallar. Para que la carne se estrelle por fuera y nos bote sus cubos. Esto nos permite que por dentro esté suave y por dentro esté crujiente la carne igual que la cebolla. Esto es una de las milenarias que viene de la China. Tenemos que utilizar la carne en la cocina peruana, cocina peruana fusión. Gracias. Importante usar el soy sauce poquito por poquito porque lo que gustamos es una caramelización de la carne. ¡Hola, Lelena! Chef Frankie, ¿qué está en la mezcla de chilla o que tienes ahí en esa botella? ¿Qué está en la mezcla de chilla? 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 ¿Qué tipo de vinagre usas? Red wine, vinagre. ¿Puedes usar el blanco? Sí, es opcional. Es opcional. Podemos usarlo. A ese punto tiramos el tomate. Apagamos nuestro box. Para que nuestro tomate no se sobrecocine mucho. Ok. Y tiramos nuestras papas fritas. Ya. Al momento de servirlo para que no se hagan aguadas. Las vamos a dejar acá. Vamos a ver si hay un poco más de soy sauce. En la mezcla de chilla. En la mezcla de chilla. No es muy suficiente. O sea, si yo quiero de chichón. Una mezcla de chichón. Y me mando pollo la carne por pollo. Entonces, ¿qué hace que se los quede? En la mezcla de chichón. Sí. Es elbertura de chica. Y me mando chichón. Un salado de pollo. Y me mando pollo la carne por pollo. Y me mando pollo el pollo. Vamos a legar un poco para que se leiga un poco la salsa. Estamos echando el core star para legar. De textura al líquido, porque si no va a estar muy suelto. De esta manera, le damos algo. Le damos azucar a nuestro cilantro. Y aquí está nuestro lomo saltado, estilo limón. Se ve rico. Y a esto le puedo agregar camarón. Puede ser un saltado de marisco, un saltado de pollo. Vamos a probarlo también. Para ver como ha quedado. Hey Henry, están preguntando por ti. Es el Dennis. Hola Dennis, ¿cómo estás? Estamos acá. ¿Qué tal Dennis? Un saludo. Se te extraña mucho. Espero volverte a ver pronto. Ya voy por ti a San Francisco. Entonces, por acá vamos a empezar. ¿Qué tal? Hola. No ocupo de decir nada. Espera la expresión. Gracias.